Es un gran amigo nuestro canta divino, viene de Tecalitlán, Jalisco, y él es... ¡Gildardo Álvarez! ¡Bienvenido! ¡Que se oiga el Zócalo! Vamos a cantar una canción campirana, ranchera, esto que se llama Aires del Mayab. ¡Vámonos! Rebozo, Rebozo de Santa María, mestizas que bailan, llenas de alborozos, entre los encantos de mí, de su vaquería. Albarradas, lacas, rocas, de los pozos, casita de paja de la tierra mía. Albarradas, lacas, rocas, de los pozos, casita de paja de la tierra mía. ¡Que se oiga el Zócalo! ¡Muchia! ¡Muchia! Albarradas, lacas, ropa de la tierra mía. ¡Llida! ¡Lla! ¡Gracias, maravillosa! ¡Muchia! ¡Muchia bonita! ¡Puro rancho! ¡Uy! A ver si no me rompo los hicos ¡Uy! ¡Ánimo! Vámonos a la carana Vamos a encontrar lugar Que en la noche y mañana Tenemos que zapatear Saque su terno bonito Y sus cintas coloradas Quiero que esté bien peinada Cuando toquen el torito ¡Todos! ¡Olé! ¡Todos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Pérame! 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 ¡Que se oiga el Zócalo! ¡Que se oiga México! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Que se oiga! ¡Puro rancho! ¡Verdad de Dios! ¡Uy! ¡Vámonos! 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 ¡Chiquita! Mucha chía bonita Zapato de raso burgado de cera Te voy a confinar Vas a ser más gracioso Mandiendo tu paso Y serás más ágil Para zapatear ¡Sí, señor!